La yesiva de Igor Mamonovich hace circular esta rotativa en busca del Mesías para judaísmos. Se requieren las siguientes aptitudes. Un parloteo de varias lenguas. El fin es que el acento parezca extranjero donde sea que aparezca. Sabido es la apertura y el caché que derivan de las fallas sintácticas porque permite al oyente corregir al ponente por lo bajiní. Presencia joven pero desaliñada, como si todos los días fueran purín. Y dos indispensables para la contratación serán, a saber, 1. Desprecio visceral por Yasua, ante el cual se mantendrá una despiadada jascalá y un sionismo animal y, consecuentemente, se le llamará continuamente colgado. Y dos, conocimientos en diseños de páginas web y producción de vídeos, lo que le reportará ser llamado hacedor de prodigios por el público del plató. Vigencia para mil años, sirviendo al sionismo, tras los cuales tendrá lugar una revisión contractual según los nuevos términos acordados. Las credenciales a presentar serán ascendencia de la tribu de Dan, concretamente de Dan Vergüenza, y ningún sentimiento apegado a lo bonito de la vida, dícese, mujer, conversación o ayuda verdadera al prójimo. Sabemos que la búsqueda entre los candidatos llevará su tiempo, por lo que la vacante seguirá siendo publicitada en los próximos dos años, rebajando las supremas exigencias si llegará a ser necesario. Desde la yesiva de Igor Mamonovich, se saluda a todos los judíos que no lo son alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal!